La verdad que no tenía prácticamente ni idea de lo que era Dubái, del fútbol aquí, de la vida en general. Vine en junio del año pasado. Mi idea era finalizar mi contrato en el Atleti. Tenía varias ofertas, pero la más interesante y la más importante económicamente pues era esta. Aquí hay una vida llena de lujos, pero bueno, yo he venido lógicamente a trabajar, a jugar a fútbol. Lógicamente para tomar la decisión de venir aquí tiene que haber un contrato muy importante encima de la mesa, ¿no? Cerca de los tres millones de euros. Sobre esas cifras yo creo que andan todos los jugadores que vienen aquí. Me siento muy afortunado, la verdad, de poder estar aquí. Bajar, salir de casa, tener la playa al lado, la piscina, un clima increíble. Pretendo continuar aquí por lo menos un año más. Para jugar, la verdad, es que es bastante complicado. Temperaturas de 40, 44 grados. Es complicado hasta que te acostumbras. Estas son playas privadas, únicas y exclusivamente para la gente que vive aquí. Estamos en Pan Lumeira. Esta es toda la zona que se ha construido encima del mar. El tronco, la entrada son prácticamente todo apartamentos. Y luego estas son las ramas, que solo hay villas. Esta es mi casa. El club se hace cargo de una parte del alquiler al año 60.000 euros. Aquí es donde amanezco yo. Este es el salón. Voy a poner la camiseta, que aquí dentro hace bastante frío, pero el aire acondicionado. Ella es Madhu, que es la chica que está conmigo 24 horas. Es como tu mamá aquí. Sí, ya no lo tengo a mi madre. Ella es un poco la que nos da de comer y nos da un poco de cariño. ¿Cómo se ríe? You laugh, ¿eh? Mamá de Fran. Es súper alegre. Es como un ensayo, ¿no? Sí. Pues eso. Esta es la habitación. Esta es la habitación. ¡Qué chulo! Bueno, aquí sí que tiene vistas buenas para hacer. ¿Puedes estar mejor, Fran? Si tienes aquí a mi familia, a mis amigos, a mi cultura, a mi país, ¿sabes? Tengo ahora mismo 31, 32 este año. Un añito, dos más. Un buen retiro, ¿no? Este. Sí, es un buen retiro. Ya veo. ¿Y esto? ¿No hay mucha gente que quiere venir a jugar aquí? Sí, mucha gente se ha interesado, pero es complicado porque solo hay tres plazas de extranjeros. De hecho, soy el primer jugador español que ha jugado en esta liga. Cerramos el contrato de Fran para el Guastal hace un año para dos temporadas. Todavía le queda una más y esperamos que se quede un añito más todavía. ¿Has dicho ya? Ok, no hay problema. A ellos, las mujeres, les llama muchísimo la atención y más cuando ven que se comporta como puede ser un hombre. Y realmente siempre son bastante observadores con todo lo que hacemos. Bueno, todos estos son los que se están librando del rezo porque ahora es la hora del rezo y supuestamente deberían estar todos en la mezquita, pero bueno, a estos hombres parece que no... Un placer. Nos vendemos y alquilamos casas por encima de 5 millones de dirhams que viene a ser un millón de euros. Este es el de arriba de todo. No es de los más altos este. Esto es el salón. Es lo bastante grande como para hacer una vista de patinantes. ¿No? Es enorme. 1.300 metros cuadrados de apartamento en una sola planta. ¿Y se les sigue llamando apartamento con 1.300 metros cuadrados? Sí. Sí, qué barbaridad. ¿Y el placer? ¿Y esto? ¿El comedor? Aquí está la zona de servicio, con lo cual tampoco los descans. Ya tienen sus zonas, son independientes. El servicio doméstico, más o menos son 1.000 y 2 dirhams al mes, que son 300 euros. ¿Y con 300 euros cómo se viven dual? Hombre, ellos al final lo que hacen es, ya sabes que la gente, tanto filipinas como la India, comen solo una vez al día. Comen arroz principalmente, los filipinos y los indios una comida que ellos se preparan y la preparan para toda la semana, con lo cual el gasto de comida es mínimo. Y ellos en el fondo aquí están sobreviviendo y ese dinero lo mandan a sus familias. Total. Ese dinero es una fortuna en sus países. Bueno, vamos, salimos a la terraza para ver un poco la vista, lo que podamos. Quizás esta casa la estoy viendo más un perfil maradona, porque Fran es una persona comedida y además le gusta mucho la intimidad y yo creo que sí.